En instantes, te vamos a contar absolutamente todo con respecto a la higiene bucal de los adultos mayores. ¿Cuál es el costo real? ¿Pueden encarar ese costo de la higiene bucal los jubilados con el haber mínimo? Enseguida hacemos números con Clara Salguero y con Cristian D'Alessandro. Aquí, en Vivo el Sábado, el precio de la salud. ¿Los jubilados podrán seguir sonriendo? En instantes, te contamos absolutamente todo, pero ya te empezamos a adelantar algunas cuestiones que tienen que ver con el cuidado bucal de quienes, de los adultos mayores. Entonces, digo, ¿está al alcance del bolsillo de los jubilados? ¿Cómo hacer los números para saber si han aumentado mucho algunos elementos que tienen que ver, insisto, directamente con la higiene bucal y con la salud bucal? Está con nosotros el doctor Cristian D'Alessandro. ¿Cómo va, doctor? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, a ver, si nos podés ir adelantando algo de lo que tendríamos. Adelanto, ¿no? Bueno, vos sabés que 7.660 pesos es la jubilación mínima y los precios para mantener la boca de los productos esenciales aumentaron enormemente. ¿Pueden los jubilados alcanzar a limpiarse bien la boca, los dientes? ¿Cuánto cuesta mantener la dentadura? Bueno, a ver, vamos a meternos a poquito en el tema. Contanos, ¿son muchos los elementos que tienen que comprar para mantener la higiene bucal, si se quiere? A ver, el 80% de los jubilados, y digo de los jubilados porque son afiliados a la obra social o adultos mayores para ser más genérico, usan prótesis dentales, es decir, dentaduras postillas. Más o menos lo que estuve hablando con los odontólogos, que son los que entienden el tema, el 80% de los adultos mayores usan dentadura postiza, prótesis dentales. Cada vez cuesta más, cada vez los jubilados tienen más dificultades para acceder a la dentadura, ¿por qué? Porque los odontólogos que están nucleados y atienden por PAMI suelen, en estos casos, tener dificultades a la hora del pago y algunas restricciones. A ver, ¿cómo es la cobertura en ese sentido? Bueno, la dentadura que cubre el PAMI es una cada tres años, es decir, un promedio de que un jubilado o un adulto mayor tiene por ese momento que mantener su dentadura de la mejor forma para tres años. Y eso es un periodo lógico, digo, la frecuencia de tres años. Lo que me contaban los odontólogos, los dentistas, es que empieza a deteriorarse, entonces empiezan a utilizar dentaduras, prótesis dentales obsoletas, viejas, viejitas. Lo que provoca es el daño en los tejidos blandos, es decir, en lo que se da en sí, etc. Entonces, eso, efectos colaterales, provoca al margen. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que al dañarse todo lo que es la parte blanda de los dientes, del maxilar, lo que provoca es problemas para comer. A ver, ahora, y si se daña esa dentadura postiza durante estos tres años, digo, ¿hay algún tipo de forma de poder justificarlo para tener algún beneficio por parte del PAMI? A ver, esto es un promedio. Los adultos mayores, los afiliados al PAMI, que pierden la dentadura o que se la rompen, tienen que ir al odontólogo y el odontólogo verá si tiene lista de espera, lo pondrán en una lista de espera o harán todo lo posible para tratar de solucionarlo. Por eso, a ver, señor, señora, los dientes son oro, tiene que cuidarlos. Eso es el consejo que puedo darle, ¿por qué? Porque comer mal... Repetilo, repetilo, porque es importante. Los dientes valen oro, tiene que cuidarlos. Si come mal, después tiene un montón de problemas de salud, conexos o al margen, que le deterioran su calidad de vida. Por eso hoy vamos a hablar, bien, vamos a poner los productos sobre la mesa y vamos a hacer lo que realmente le cuesta a un adulto mayor mantener su boca. Bien, bien. Hay muchas cosas a tener en cuenta. Digo, las demoras en la atención de los odontólogos, ¿cómo es? ¿Es algo que medianamente ha mejorado? A ver, a ver. Yo hablaba con los odontólogos y por separado me decían lo siguiente. Tenemos que quedarnos en el PAMI porque no nos queda otra. No porque querramos, sino porque somos PAMI dependientes en muchos casos. Es decir, que no. O sea, cobramos un sueldo básico y mínimo del PAMI que no nos rinde, que cada vez tenemos que poner más plata en nuestro bolsillo para poder sostener el costo de la dentadura y de lo que cobra por cápita un odontólogo. ¿Y sabes cuánto es, Eduardo, lo que cobra por cápita? ¿Cuánto es lo que el PAMI le paga? Por consulta, por atención. Por consulta, por prestación de servicio. ¿Cuánto? Adivina. ¿Cuánto puede salir la consulta de un odontólogo? ¿Y 500 pesos? ¿700? No, no. Mucho menos. ¿Cuánto? 75 pesos. ¿Eso es lo que le abona el PAMI al médico por una consulta de un jubilado? 75 pesos. Perdón, perdón, perdón. Menos todavía. ¿Menos todavía? 15 pesos. 15 pesos, bueno. 7 pesos con 50 por la atención y 7 pesos con 50 equivalente a la colocación de la prótesis dentaria. Bueno, enseguida me contás mal. 15 pesos. Dije 75 porque yo no lo podía creer, lo tengo anotado acá. Por eso, 15 y 7 con 50. 15 pesos. 7 pesos con 50 por cada prestación. Bueno, tranquilo, no te pongas mal. Enseguida continuamos, porque quiero los precios también de cómo mantener la salud bucal de la mejor manera y como se pueda, con el haber mínimo para los jubilados. Te cuento una novedad. Desde mañana todos los comercios deben aceptar un pago electrónico o débito. Bueno, hay distintas maneras de poder pagar. Lo concreto es que la AFIP cobraría multas de hasta 30 mil pesos a los que incumplan la norma. A fines de febrero, aún faltaba que se adecuara el 20% de los establecimientos. ¿Viste el cartel ese que es muy común, solo efectivo? Bueno, no corre más. A partir de mañana los comercios y todas las categorías de monotributistas están obligados a aceptar tarjetas de débito como medio de pago, así como también tarjetas prepagas no bancarias u otros medios equivalentes. Esta fecha límite surge del cronograma que fijó la AFIP en febrero del año pasado para aplicar la obligatoriedad del uso de medios electrónicos como formas de pago a comercios, a empresas, a profesionales, a monotributistas que vendan a consumidor final. Te repito, es una fecha límite que surge desde el cronograma que fijó la AFIP en febrero del año pasado. Es decir, hubo un tiempo de adecuación, un tiempo más que lógico para poder referirnos al tema. Los comercios están obligados a aceptar tarjeta de débito, pago electrónico. ¿Hay alguna manera de linkearlo con un beneficio para los jubilados? Siempre hablamos con Clara, y está aquí con nosotros, acerca de lo que representa empezar a acostumbrar a los adultos mayores a pagar con tarjeta de débito. No se lo hace habitualmente. Retiran la jubilación o parte de los haberes y pagan en efectivo en todos los comercios. ¿Cómo estás, Clara? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Hablábamos hace unas semanas de la poca adhesión que está teniendo el uso de la tarjeta de débito para un programa que se lanzó hace casi dos años y que tiene que ver con la devolución del IVA. Decíamos que solo el 14%, 1.400.000 personas adhirieron a este programa. Una, porque faltó, yo creo, difusión. Pero además, por esto que vos mencionabas hace unos momentos, no había suficientes comercios con el tema del pago electrónico. Tenemos que recordar que la devolución del IVA no solamente alcanza a jubilados y pensionados, sino también asignación universal por hijo, asignación por embarazo, servicio doméstico, planes progresar. La idea es justamente que la gente, a partir de mañana, que todos los comercios deberían tener el pago electrónico, puedan adherir y puedan tener esa devolución que, si bien no implica mucho en el bolsillo suma, que son por el momento 300 pesos mensuales por compras acumuladas, son una sola compra de 2.000 pesos. Y ahora, en cualquier momento, lo que se sabe es que va a haber un decreto, va a salir un decreto para ampliar el tope de reintegro de devolución del IVA. ¿Qué han dicho desde la AFIP? El propio Abad, que es un funcionario saliente de la AFIP, ha dicho el que avisa no traiciona. Por eso, desde febrero del año pasado, se vienen informando que tienen que adecuar las condiciones todos los comercios. Muchos jubilados nos dicen, pero vas al comercio de barrio, y la verdad, te dicen 140 pesos y te lo van a traer en un papelito. Bueno, eso tendrá que pasar al pasado. Es decir, no te van a poder decir, no, solo efectivo. Vos podés ir con la tarjeta de débito y pagarle de 10 pesos para arriba. ¿Escuchaste bien? De 10 pesos para arriba. Vos querés hacer una compra de 15 pesos, lo podés pagar con la tarjeta de débito. Aunque resulte, para muchos, complicado de entender. Pero a ver, el tema de la devolución del IVA es prácticamente una cuestión autónoma. La persona que usa, que utiliza la tarjeta de débito para comprar productos de la canasta básica, no tiene que hacer ningún trámite. Cuando se pasa la tarjeta por el... Es la misma tarjeta con la que van a retirar del cajero. Claro, con las tarjetas de débito que están asociadas a la caja de ahorro de la Seguridad Social. Muchos no lo saben, Clara, por eso que lo digo. Porque muchos creen, che, tengo que sacar una tarjeta extra. No, es la misma tarjeta con la que retiran los saberes del banco. Te puedo decir una cosa que es importante. Son por las primeras seis compras consecutivas cuyo monto de reintegro son 50 pesos. O sea que el jubilado que va y hace una compra, única compra, de 1.800 pesos, que más o menos es lo que equivale al reintegro, no le van a dar los 300 pesos. Tienen que hacer seis compras consecutivas de más o menos 200 y pico de pesos, 280 pesos, que cuya devolución son 50 pesos. O sea que también no funcionó, ¿por qué? Porque el jubilado no está viendo con la calculadora cuánto le tiene que devolver. A ver, ¿esto es así? ¿Esto es así, Clara? Esto tiene, sí, tiene que ver con compras acumuladas. Pero yo puedo pagar un producto de 100 pesos y después gastar 1.900 en otra compra y se me va a hacer efectivo el descuento de los 300 o el reintegro. Por eso y acá ahora los busco a los datos. Bueno, entonces es tramposo el sistema. Claro que es tramposo. Lo que pasa es que el sistema es lo que yo decía hace unos momentos. Más allá del tema de la trampa, yo me iría por una cuestión fundamental cuando vos implementás un programa que puede tener un impacto social muy importante. No hubo la suficiente difusión. No, pero para una cosa, para, Clara, no, no, porque si no, es confuso. El tema es así. Si el sistema es lo que gastes hasta 2.000 pesos, te va a significar un reintegro de 300 el mes próximo. 1.800, Eduardo, perdón. Vamos a poner los puntos de la I porque si no... Vos gastás hasta 1.800 pesos de los 7.500 que cobras, hasta 1.800 que gastes con la tarjeta de débito comprando en los comercios, al mes siguiente te representa 300 pesos de reintegro. ¿Digo bien hasta ahí? Sí. Bueno, esta es la difusión básica del programa, del plan. Sí. Ahora, si tienes ya determinado articulado que tenés que comprar una compra de tanto, la otra ya es un chile. La resolución es la 3906. Bueno, ¿qué dice la resolución? La resolución 3906, que está vigente, dice que el jubilado tiene que hacer compras de cada... O sea, 6 primeras compras de 50 pesos de reintegro. O sea, que el equivalente sea 50 pesos de reintegro. Bueno, es un chino esto, esto no lo entiende nadie. Y bueno, porque nadie lo dice... ¿Qué cálculo tenés que hacer? 1.800. Sí. 6 compras de esos 1.800 son... 6 compras son 300 pesos. 300 pesos. Ahí, esos 300 pesos son 50 pesos de devolución. Pero espera, espera, Cristian, espera. Sí. Si hago una compra de 250, ¿qué? Ya no me hago acreedor al... No, si vos haces una compra menor a 300 pesos, te van a dar la diferencia de esos 250 pesos. O sea, un máximo de 300 pesos, Eduardo, es lo que te da 50 pesos por compra. ¿Bien? Entonces, si vos haces una compra de 400, te van a dar por un máximo de 50. Y eso lo dice la resolución 3906 del 2016, que dice al final de todo cómo se interpreta la norma transitorial. Sí, vos sabés que hay cosas que yo no termino de entenderlas, ¿no? Yo tampoco. ¿Pueden hacer más sencillas los beneficios? Mirá, Eduardo. ¿Saben por qué digo esto? Porque si todos los jubilados accedieran a este beneficio y pagaran con la tarjeta de débito, también redundaría en un beneficio para el Estado. ¿Por qué? Porque muchos jubilados harían compras en blanco. No irían con efectivo a un lugar donde quizás no tributan nada y están pagando por esa mercadería. ¿Se entiende lo que digo? La idea... Digo, hagan sencillas las cosas, que no sea un chino cada resolución. Bueno, pero la idea justamente, una de las ideas esenciales de este programa tenía que ver con el blanqueo. ¿Qué? ¿Ser engañoso? El tema del blanqueo. Está bien, pero digo, pero pará, no nos vayamos a blanqueo. Digo, ¿cuál es la esencia del programa? ¿Ser engañoso en la resolución? Digo, que no sea claro lo que tienen que hacer los jubilados. Que no se aplique. A ver, esto, y de hecho para muestra basta un botón, se redujo la cantidad de beneficiarios que iban a acceder al sistema y para el presupuesto del 2017 cayó casi un 70 o más de un 70%. Claro, no, Cristian, pero bueno, eso no se entiende, es contradictorio, porque cuando se lanza en el 2016 el programa de reintegro de evolución del IVA, el gobierno destinó 22 mil millones de pesos para ese año, es decir, había presupuesto. Había, pero bueno, había, pero si después se aplican estas políticas donde además de, como bien dijiste, no hay difusión, además de que todos los negocios, por ejemplo, del interior del país tampoco tienen débito, entonces es una sumatoria. A ver, lo cierto y concreto... El dinero está, pero perdón, lo decía clara. Sí, en el 2017 ocurrió lo mismo, había un presupuesto de 17 mil 186 pesos, perdón, 4 mil 775 millones de pesos y tampoco se utilizó por la baja adhesión que hubo a este programa. 70, 72% menos para el 2017 en el presupuesto del programa. Claro, fueron bajando. ¿Qué tiene ahí, Cristian? Esto, esto son la cantidad de beneficiarios y cuánto se le devolvió por beneficiario en promedio por la devolución del IVA. Dicho por Marcos Peña... A ver, ¿se puede ver la cámara? A ver, a ver, vamos. El que está en rojo es diciembre del 2017. A ver, ¿dónde? Te digo, se le dio un millón cuatrocientos catorce mil novecientos setenta y cinco. Mirá, estoy mirando al revés. Levantalo un poquito, levantalo un poquito. Ahí está, ahí se le rojo. Estoy mirando al revés, su ojo biónico. Un millón cuatrocientos catorce mil novecientos setenta y cinco. Esa es la cantidad de beneficiarios en total que se dio. ¿Bien? No, no, es que no, que adhirieron. Que adhirieron. Que adhirieron. Sí, bueno, que adhirieron, que se le dio algo. Claro, que adhirieron. Bien, el monto, el monto promedio de reintegro fue de ciento cuarenta y ocho pesos con cuarenta centavos. O sea que ni siquiera llegaron a los trescientos pesos. Es así, Clara. Claro, en diciembre del 2017, sí, adhirieron, como dice Cristian, un millón cuatrocientos catorce mil novecientos setenta y cinco beneficiarios, cuando podrían haber adherido aproximadamente nueve millones de personas. O sea, nada, un chiste. Adhirieron a esto. A ver. Pero insisto, ese dinero está destinado a los reintegros. Sí. El monto promedio, el monto promedio de compras que hicieron estuvo en cuatrocientos ochenta y cinco pesos con cero nueve centavos. Y el monto de reintegro. Que es lo que más le interesa al jubilado. Alta ciento cuarenta y ocho pesos con cuarenta sobre un tope. Menos la mitad. Sobre un tope de trescientos pesos. Que se va a ampliar este toque. Pero a ver, ¿no están habituados los jubilados a pagar con tarjeta de débito? No. Claro. Es cierto. No se dan cuenta todavía. A ver, estas tarjetas de débito son todas, para los trabajadores también, para todos, son las tarjetas de débito que están asociadas a la cuenta, a la caja de ahorro de la seguridad social. No la utilizan, no se dan cuenta, no solamente por esto del IVA, no se dan cuenta que inclusive en otros comercios, fuera del tema del IVA, con el uso de esta tarjeta, pueden tener descuentos en las compras. Sí, bueno, pero acá lo dijo bien Eugenio Semino, y la verdad que ahí aplaudo en la medida que él pedía. Que esos trescientos, y que lo pedíamos todos, que esos trescientos pesos no sea para comprar así en cinco, seis compras consecutivas del valor de cincuenta pesos, sino que directamente se lo impacte en el bolsillo del jubilado. Que el jubilado pueda disponer con esos trescientos pesos, ¿qué hace? Bueno, coincido plenamente. Paga la tarifa de la luz, paga el boleto del colectivo, o lo que hace lo que quiere. A ver, lo cierto y contundente es que, primero y principal, los negocios, y sobre todo del interior del país, no tienen, bueno, ahora buena medida será, van a tener que adaptarse a tener la tarjeta de débito. Segundo, los adultos mayores no se habitúan a tener la tarjeta de débito para sí. Y tercero, la mentira del plan de devolución del IVA, con seis compras consecutivas de cincuenta pesos, que tienen que ir con una calculadora a ver cuánto le reintegran por eso. Son muy duros, no digo que es una mentira. Es una mentira, Eduardo, acá. A ver, perdóname, es engañoso, mostra eso que tenés ahí. Es engañoso, es engañoso. Es engañoso, ¿por qué? Porque esto tiene que ser más directo. Está bien, yo no diría ni engañoso ni mentiroso. Bueno, ¿qué es? Yo lo que creo, yo lo que creo es... No, no sé, Clara, Clara, le pido algo, no se peleen porque Valeria se pone mal en producción, en serio, no se peleen. No, no, no sé reír. No, vale, vale, no te pongas mal, no pasa nada. Bueno, bueno, a ver, entonces... No, no sé, no es ni engañoso ni mentiroso. Bueno, entonces, ¿qué? Yo lo que creo es que se complica a la hora de que implementan algo. Tiene que ser más sencillo. No creo que el gobierno lo haya hecho con el afán de mentirle a la gente ni engañarnos. No, pero a ver, Clarita, parole, parole, parole. Me disculpan, ¿vos querés beneficiar a los jubilados de reintegrarle 300 pesos por mes si paga con la tarjeta de débito? ¿Estás estimulando las transacciones transparentes, blancas? ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Bueno, ¿querés beneficiarlo en 300 pesos a los jubilados y querés beneficiarte vos porque va a haber mayor pago de impuestos a partir de compras registradas? Bueno, decíle que lo que gasten hasta 2.000 pesos va a tener un reintegro de 300. Listo, ya está. Listo, ya está. ¿No hace falta que la resolución tenga 17 apéndices y articulados? No, es sencillo. La implementación estuvo mal desde el vamos, no se informó lo suficiente, el circuito es complicado, pero además a hoy tenemos muchísimos negocios que no tienen el post. Bueno, ya a partir de mañana va a ser obligatorio. ¿Y qué se hizo? ¿Se controló? No, no se controló. Hay jubilados que quieren utilizar la tarjeta de débito y van a los negocios de barrio y se encuentran que los negocios de barrio le dan un papelito, como vos decís, le dan un papelito escrito con una lapicera de lo que gasten. Lo que me dieron a mí en la verdulería cuando viniste con el tema de la canasta. Le llego a pedir la boleta al verdulero y me saca con el tomate por la cabeza, porque la verdad... No, le tenés que decir, ya sabes qué, voy a ir con esto a un canal de televisión, me haces el ticket o me haces el ticket, así no te compro. Bueno, para, dejame hacer un alto con eso, va a haber multas de hasta 30.000 pesos, de 300 a 30.000 pesos, digamos a alguien que sienta que no le están cobrados. Lo que pasa es que no hay una cultura, no hay cultura y ahora, o sea, en Brasil... Tienen, desde el celular ponen el aparatito y te pasa la tarjeta de débito, acá todavía no se implementó. Es cierto que el programa de devolución del IVA no era malo en sí, lo que sí tiene que ser más fácil y más accesible para que el jubilado pueda llegar a esos 300 pesos. Y si no que le debo ese impuesto a la plata, no por algo, a ver, a mí me enerva, me encrispa los pelos, saber que esa plata que estaba destinada para la devolución del IVA en los jubilados como programa, hoy fue reducida en un 72% y va a las arcas de vaya a saber quién. Bien. Nos relajamos un poquito, nos tardamos. Sí, después hablamos de esto, acá ya está todo preparado. Lo que vamos a ver sonriendo, ¿qué tienen los números de... Y la dentadura. ¿Qué es eso? La dentadura, de los jubilados, lo que cuesta. Dijimos que lo que cuesta, lo que cuesta. ¿Es la que provee el PAMI? Y no, estas son mejores. ¿Son un poquito mejores? Un poquito mejor. A ver. A ver, acá tenemos. ¿Sabés las veces que tuve que levantarle la dentadura a alguien que se le cayó? Ah, sí, sí. Y bueno, estamos acostumbrados a tratar con los jubilados adultos mayores. Ahí está. Esto es lo que se viene, la salud bucal. Nos vamos a... Están los precios ahí. Están los precios, sí. Están tapaditas las marcas, ¿eh? No, vamos a Villa Langostura, nos calmamos un poquito. No me rete. Dame Villa Langostura. Muy bien, algo te hemos adelantado ya acerca de cómo son los cuidados y cuánto dinero le cuesta a cada uno de los jubilados mantener, bueno, la salud bucal en todo sentido, el cuidado diario y aquellas cosas que deben sumar de manera periódica. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a hablar de la economía de los jubilados, de cuánto puede significar la canasta básica, no solamente hoy, sino también proyectando un poquito a partir del mes de mayo a mediados de año, con lo que será el segundo aumento por movilidad jubilatoria y ya te lo va a estar contando Clara. Otro de los temas de la semana, otro de los temas de la semana, los medicamentos. El acuerdo al que han arribado el PAMI y los laboratorios nacionales y extranjeros. Lo vamos a sumar a Claudio Boada que está aquí con nosotros, de Unión de Usuarios y Consumidores. Gracias Claudio. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Yo creo que... Por el PAMI. Vamos a empezar por el PAMI. ¿Por los medicamentos? Medicamentos. Medicamentos. ¿Es positivo? Quiero escuchar las distintas voces. ¿Es positivo el acuerdo al que se ha arribado? En realidad yo creo que es positivo, Eduardo, como mensaje. Creo que se abrió una puerta al debate para que el PAMI se ponga en un lugar de negociador, de fijar reglas, ante una industria que prácticamente era monopólica. Tomaba decisiones teniendo en cuenta que el PAMI es la obra social más importante del país que representa como compradora el 40% del mercado del medicamento, que gasta un 30% de su presupuesto en la provisión de medicamentos. En cuanto al tema del ahorro, por el momento creo que es ínfimo, es decir, no impacta demasiado en el bolsillo del jubilado. O sea, ¿los precios se retrotraen a...? Los precios se retrotraen. ¿A febrero? El mostrador, a febrero, al 28 de febrero, cuando el afiliado va al mostrador a retirar. Para el PAMI, por medicamentos, por ejemplo, oncológicos que compra, es un 60% de descuento. Después el otro tema que tenés es el aumento trimestral, que debe ser, es decir, la industria solo puede aumentar en forma trimestral, de acuerdo al índice del consumidor nacional que fije el INDEP, pero además, a su vez, esto va a tener un tope como un techo del 70% y se crea el precio referencial, podríamos decir, máximo. Precio PAMI. Precio PAMI. Bueno, enseguida hablamos del PP, el precio PAMI. Claudio, primera mirada sobre el acuerdo alcanzado con el PAMI. Coincido con lo que recién decía. O sea, es una manifestación clara de que el PAMI tome un lugar de negociación que no había ocupado hasta ahora. Nosotros pensamos que también el PAMI tiene que dar un mayor paso y pensar en la producción pública de medicamentos, que la producción pública de medicamentos siempre, por los grandes intereses de los laboratorios, ha sido frenada, pero que las experiencias que tenemos en el país han sido muy buenas, en Rosario, en el Gandolfo de Lomas, en el Posadas. ¿Cómo es esa producción local, digamos? Son medicamentos, en principio, por ejemplo, las Fuerzas Armadas producen medicamentos para uso intrahospitalario. ¿Desabrotados por quiénes? Comprados en forma mayorista y fraccionados, como hacen todos los laboratorios o con producción propia. Y ahí tiene dos objetivos. Por un lado, la producción pública de medicamentos pone el ojo no en lo que es económicamente rentable, sino en lo que ellos, para que la salud pública lo necesita. Por otro lado, cumple una función de mucho cuidado, como es el fraccionamiento de medicamentos, y hay todo un montón de envases y de todo eso que no se utilizan y hay ahorro de precios. ¿Esto ya se aplica, decías, en el Gandolfo de Lomas de Zamora? Se aplicó y en el Posadas se aplicó. ¿Y con buenos resultados? Con muy buenos resultados. En Rosario, hubo grupos del Posada que enseñaron a otros hospitales a poder hacer producción pública. En Rosario, el gobierno socialista de Rosario, o sea, gobiernos de distintos signos, por eso lo menciono, ¿no? También se hizo producción pública de medicamentos. Las Fuerzas Armadas también tienen producción de medicamentos para uso interno de sus hospitales. Esto es con el apoyo del Estado local, digamos. Del Estado local, exactamente. Claro, porque vos de esta manera, de acuerdo a lo que dice Boada, ¿qué lográs? Lográs garantizar el acceso al medicamento. Claro, totalmente. Y aparte, lográs tener un control. Porque, ¿qué pasaba hasta ahora con la industria? La industria proveía de medicamentos, pero a la vez controlaba y auditaba. Y que se hace muy bueno. Era un negocio que solo le cerraba a la industria. Entonces, ¿qué pasaba? Vos tenías un Estado, representado por el PAMI, un Estado ausente, un Estado cómplice, y cuando hay un Estado ausente o cómplice de situaciones como esta, ¿vos qué lográs? Lográs que una obra social tan importante como PAMI no sepa año a año, mes a mes, lo que está gastando en medicamentos. Sí, no sepa el que no tenga tampoco poder de pelea. Pero, 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 pero la gente sobre medicada, automedicada, la gente que le falta medicamento, la polifarmacia, vos tenés que cuidar a la policía. Pero, pero sigue siendo igual. Si no cambió nada esto. O sea, a ver, perdonen, yo voy a disentir un poco, pero esto es una noticia sobrevaluada. A ver, la red Farmalink sigue siendo la supervisadora de la validación de los medicamentos para que sepa quién valida, quién controla el acceso al medicamento cuando el jubilado va a la farmacia, es la misma que cuida la gallina, o sea, el lobo cuidando la gallina. ¿Por qué? Porque Farmalink, el presidente de Farmalink, es el subdirector de CILFA, una de las industrias farmacéuticas. Una de las cámaras del laboratorio nacional. Segundo, segundo, ¿por qué digo sobrevaluada? Bueno, lo dijeron ustedes, porque el costo de la devolución es ínfimo. Y tres, y tres, cuando se jacta que el PAMI ahora va a hacer licitación con respecto a lo... A la licitación oncológica. Tengamos en cuenta, y lo hemos dicho acá, que la industria farmacéutica, los remedios de alta complejidad, es una. Por ende, ¿quién se va a presentar a la licitación? Es uno. O sea, que estamos todos en la misma. Bueno, no, no, no. Hay buenas intenciones para poco... No, 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 no se pelea. Yo lo que digo es esto, lo que digo es esto. Vamos a hacer un punto... Yo entiendo lo que dice a él, que es un pequeño paso, pero digamos que... Esto se había hecho... Es como llegar a la luna. Está bien, no, pero si había... A ver, ¿cómo cambiar días? Me disculpa, me disculpa, si no... ¿Cómo cambiar lo de 20 años? No, no, no. Clara, Clara, corto todo, si no. El tema es este. ¿Se había hecho, se había alcanzado un acuerdo como este? Aunque sea ínfimo el beneficio. No, no. ¿Alguna vez se había encarado una negociación como hoy? No, es más, hace unos años... Entonces yo digo, partamos de la base que es positivo lo que ha ocurrido. Ahora, después exijamos hacia adelante para que exista un beneficio real para los jubilados. ¿Coincide, Claudio? Totalmente, y que este sea, no nos quedemos con la alegría de este paso, sino que este sea un primer paso para seguir avanzando en un proyecto a largo plazo. Hoy en día el tema, como dijo Clara, como también dijo él, el acceso al medicamento es el derecho a la salud, sin acceso al medicamento no existe, es una fantasía. Y hoy en día el costo de los medicamentos, pensemos que el año pasado, los cinco medicamentos que tenían gratuitamente los jubilados se les suprimió, el costo de los medicamentos implica un valor muy alto en la canasta, muy alto en la canasta de jubilados. Pero, eso no quita decir, bueno, esto es un pequeño paso, si se queda en esto, me parece que hay poco tiempo que se pierde. Me permite, me permite, porque quiero ir por partes. Ya tendremos tiempo para hablar más de medicamentos y demás. Mencionaste la canasta. Sí. ¿No? Digo, ¿cuánto tiempo más vamos a seguir repitiendo que tenemos una canasta básica que se ubica en 17.500 pesos para no ser pobre y un jubilado ganando 7 lucas y media? Digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir repitiendo esto? Bueno, pero es lo mismo, a ver, es lo mismo que pasa con los medicamentos, Bata. No podés cambiar, a ver, entiendo que esto es una pequeña mejora, se habla de un ahorro que también se habla en base a proyecciones, nada más porque todavía no sabemos cómo van a resultar los precios, la inflación de todo el 2018. Ahora, ¿vos podés cambiar algo que era, que tenía una continuidad y que hacía 20 años que venía ocurriendo en el país? No, no, no. No lo podés cambiar de un día para otro. Bueno, lo mismo pasa con el tema de la canasta. A ver, ¿cómo puede convivir haberes de 7.600 pesos con una canasta que ahora en mayo se va a 19.000? No, no podés. ¿Lo resolvés de un día para otro o no lo resolvés? Pero tenés que empezar a resolverlo. Sí, bueno, pero esto es como el juego de la OCA, dos pasos para adelante y cinco para atrás, porque lo que hicieron fue aumentar los precios 200% para que te devuelvan el 5. Lo que hicieron fue una política de regulación de los precios antes, que había antes, para que ahora te devuelvan la migaja. Pero ¿qué era mejor repetir el convenio del año pasado? No, no es mejor. Yo comparto y celebro que un peso 36 sea el beneficio. Yo lo comparto y aplaudo. Para mí la instancia es diferente. Pero convengamos una cosa. Que es el comienzo del camino. No, no estamos sobrevalorando. No, 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 no subestimes. No, yo no digo de vos, en general. Lo que estoy diciendo es esto, que un peso con 50 de descuento en un medicamento es nada, y claro que nada. Pero ¿cuánto aumentaron los medicamentos en los años? Que cinco pesos con aumentos que llegaron al 190% y sí, parece una burla. Pero digo, si hubo un encuentro, un acuerdo, un principio de acuerdo, para empezar a plantear políticas hacia adelante, bueno, tendremos que ser todos, de alguna manera, supervisores de que eso ocurra, ¿no? Boada, digo, manejeme un poquito, a ver, si uno puede ser medianamente optimista y quiénes tenemos que actuar también, ¿no? Comprometiéndonos para revisar esos acuerdos. Claro, yo en el marco general soy pesimista. Dentro de ese marco general pesimista, 236% de promedio de aumento de diciembre del 15, ahora, de los medicamentos, esto sí parece poco. Yo lo que digo que es la primera vez, o es una de las pocas veces, no la primera vez, una de las pocas veces en el cual veo un paso hacia algo que puede ser beneficioso. Por eso yo planteé un paso más, que es la producción pública de medicamentos. Para mí, el Estado, como gran consumidor de medicamentos, el PAMI, como dijo Clara, el 40% tiene que tener una posición firme de negociación. ¿Y la ha tenido? Digo, ese 40% que representa... La compra conjunta. Yo creo... Sí, hemofílicos... Sí, a ver, déjame escuchar a Claudio. Yo creo que, me parece que no, que en la práctica, por más que se quisieran poner posiciones firmes, hay un mercado tan concentrado y cartelizado y monopólico, con las patentes internacionales y todo, que siempre se chocó con una pared. ¿Y hay que resignarse ante eso o se puede cambiar? No, por eso yo hablo de la producción pública de medicamentos. O sea, sería una competencia para los laboratorios. Exactamente, y le metes una brecha en medio de un paquetito muy cerrado que tiene. Ahora lo quieren hacer intentando la licitación con medicamentos oncológicos, porque lo que pretende, por lo menos el Estado, es que los laboratorios compitan entre sí por el tema del precio. Y aparte hay otra cuestión. Boada decía, acá el Estado tampoco controló para que se cumpliera la ley de genéricos. Que la ley de genéricos implica también un alivio al bolsillo de todos. Porque acá estamos hablando de los jubilados, pero este tema nos interesa a todos. El que no tiene PAMI tiene una obra social, el que no tiene una obra social, una prepaga. Todos sufrimos el tema... Si no lo tenés al 100%, lo tenés al 60%. Claro, todos sufrimos el tema de los precios descontrolados de los medicamentos. ¿Cómo puede ser que los medicamentos suban más que la inflación? ¿Qué justificación hay? Ninguna. La industria no lo puede explicar eso. No lo puede explicar. Entonces seguimos sin saber negociar. El tema de los genéricos, coincidiremos, no sé, fue boicoteado desde el primer día. Obvio. Porque hay toda una maniobra para que los genéricos no prosperen. Porque en la medida que prosperen los genéricos... A ver, aclaremos. Los genéricos no son porquerías, son buenos medicamentos. Y el mito urbano, el concepto general es que si tomo un genérico estoy tomando algo que tiene menos capacidad para sanarme. Por la gran publicidad y por la gran propaganda de los laboratorios que hay. Es que los... Ese es un tema que hay que... El tema de los genéricos... Ahora, lo de la... Me interesa lo de la producción local porque no se... Sí, laboratorios propios. Digo, laboratorios propios. Lo desarrollan en hospitales públicos. Sí. El municipio de Urnga tenía. Bueno, municipio de Urnga. O sea, si tienen conocimiento en tu barrio de alguna producción local de medicamentos, contanos. Es positivo. Bueno, hay que darle difusión a eso también. Para que sepan los laboratorios que se enfrentan a una competencia que el día de mañana puede llegar a debilitarlos. ¿No? Pero insisto, también tiene que haber... Y arranco con esto como punto de partida. Si llegó a un acuerdo, lo celebro. Pero tiene que haber mayor firmeza por parte del PAMI. Digo, si vos estás comprando el 40% de los medicamentos... Te tenés que poner en otra posición. Te tenés que poner en otra posición. Claro. Es decir, lograste algo, un peso con 50, 10 puntos, barro, perfecto. No alcanza. Falta muchísimo. Bueno, yo quiero un estado más firme. Bueno, el problema... Y siguiendo con toda la cadena, ¿no? Con toda la cadena de formación de precios a partir de ahora. Yo quiero que me expliquen por qué un medicamento aumenta un 190%. ¿Por qué? Te lo dije a vos 10 veces. Porque no es un bien social. Está bien, pero un laboratorio cumple otro rol. No están fabricando una golosina. Entonces un laboratorio me tiene que explicar a mí por qué sube el analgésico 190%. Pero ese no es el laboratorio. El laboratorio, si vos lo dejas al comerciante hacer lo que quiere... ¿Pero quién lo sube? ¿La farmacia, el medicamento? No, 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 el laboratorio, pero es el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que poner al medicamento como un bien social y no como un bien futuro. Una conducta abusiva del laboratorio avalada por el Estado. Por el Estado. Ahora, ahora, yo vuelvo a insistir. Sí. Celebramos. Yo también celebro que se le vuelva un peso de 36 centavos. Entonces, celebro que haya habido un acuerdo. Pero lo cierto es lo concreto de, si hay licitación, hagan las licitaciones para los medicamentos ambulatorios y crónicos, donde hay más oferta de laboratorio. El sistema de oncológicos sabemos que es un solo laboratorio. Entonces, ¿quién se va a presentar? Ese que tiene el monopolio. Entonces, es lo mismo que la nada. A modo de cierre, Claudio, ¿qué podemos dejar para los jubilados? Y en términos también de reclamos, ¿no? Porque hay una cuota de reclamos, de posibilidades para los jubilados que sientan que no están cumpliendo con algo. Sí, creo que a pesar del debate interno que genera esto, todos pensamos que este solo paso no alcanza. Que tiene que haber más pasos que conduzcan hacia considerar el medicamento, no una mercancía como puede ser un chicle, un caramelo o una gaseosa, sino algo muy importante que nos da, nos hace a nuestro derecho a la salud. Como tal, sería interesante acciones genéricas, producción pública de medicamentos, precios regulados, tal vez. Porque las farmacias también quedan de rehén de esta situación. Totalmente, porque en realidad las farmacias en este momento solamente son un despacho de lo que le vienen, donde juegan con un margen pequeño, salvo las grandes cadenas, ¿no? Bueno, ahí quiere meter. Juegan con un margen pequeño. Muy bien. Claudio, gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes, un gusto. ¿Me acompañan un ratito? Sí. Perfecto. Fin de Largo es la propuesta, eh, numeral Fin de Largo y alguno de los lugares donde nos proponen, eh, Duque, vos tiraste esa consigna, dice. Fin de Largo, comparto con ustedes una foto de ayer de Tampalaya, que sería hermoso ir a hacer un programa de ahí, y la salida de una bella luna llena, eh. Una de las fotos, pero hay un montón de mensajes, eh. A ver, otros de nos manda paisaje. Fin de Largo para visitar Salta, con tanta nieve en las montañas. Esta es la vista al oeste de la ciudad. Muy, pero muy bello, eh. Uno más, te digo, un abrazo para todos. Felices Pascuas. Eh, nos desea Daniel, eh, desde Concepción, Chile. ¿Por qué no hacerlo desde Chile también el programa, eh? Nos vamos a Chile para allá. Así que, bueno, en un ratito sigo leyendo más mensajes con el numeral Fin de Largo. Pero lo estuvimos hablando desde temprano porque va a ser una de las bodas del año. Estamos hablando de Dalma Maradona, que se casó ya con Andrés, lo hizo por civil, pero se viene la mega fiesta, este mega evento. Que, ya podemos decir, porque considerado la hora que es, Diego Armando Maradona no viene. Finalmente decidió que no va a venir. Había dicho que una de las dos fechas iba a venir, pero bueno, finalmente no viene. Este es uno de los mensajes, nada, nada, para apocar los días más felices de mi vida. Gracias a ustedes por los mensajes de amor. Estoy feliz porque tengo a la persona, a la mejor persona del mundo al lado mío. Entonces, mañana, esto es lo que escribí ayer, es nuestro día y vamos a disfrutarlo a full y muchos corazones de enamorada, de encantada. Así que calculo que sí, lo van a pasar genial porque tienen un día maravilloso, porque lo vienen organizando desde hace tres días. Jueves, viernes y sábado reservaron el salón en exclusiva. Esto lo hizo Claudio Villafañi. A ver, el sábado es hoy la gran fiesta, pero jueves y viernes el salón hay que pagarlo igual. ¿Por qué? Si no, el salón no pudo hacer ninguna fiesta. Esta requería de mucha preparación, hoy les contaba temprano, unas telas de color gristopo, también en color manteca. Son muchísimos los invitados. También en un ratito te voy a contar quiénes son los invitados famosos, porque son muy pocos realmente los que van a asistir y los que van a estar en este momento tan, pero tan especial. Yo no voy, yo no voy, no estoy invitada, no tengo el gusto de ser amiga y conocida íntima, pero hay algunos famosos, así que en un ratito te voy a estar contando eso. También hablábamos de la tarjeta magnética y de algunos detalles más que los vamos a ir durante todo el día que tenemos para hablar. 18 horas comienza este casamiento, que por ahora le dijeron a la prensa que no asista, pero muchos van a asistir. Y previendo esto, va a haber un lugar en particular para que la prensa pueda estar más allá. Aclaro y vuelvo a repetir, que Dalma pidió que no asistiera a la prensa porque lo quería pasar en su intimidad, porque su novio no le gusta el contacto con los medios, se siente muy incómodo y quería disfrutar de esto. Pero por supuesto. Así que en un ratito, muchísimo más, Edu Bataglia. Gracias, Simina Fuente. ¿Qué supieron lo que tuve que hablar para que no se peleen? A veces me dan un trabajo, en serio. Yo soy más bueno. Sí, no, muy lindo. ¿Yo? Es como los chicos, ahora sonríen. Yo soy malo. Yo tengo, yo trato de tener una mirada más démoda. Sí, no, pero... Yo soy malo. Me cuesta mucho, están peleando mucho. Yo soy malo. ¿Cuánto hace que conviven? Y hace dos años, tres años. ¿Acá? Lo conozco desde chiquito. Ahora nos vamos a ir de viaje, Eduardo. ¿Se van juntos? Nos vamos juntos. No lo habíamos hablado, me sorprende. Le brillan los ojos. Este chico me sorprende. Este joven me sorprende. Este joven me sorprende. Ah, ya te aguento la categoría de chico de un joven. Es una frase. Bueno, a ver, hablamos de la higiene bucal, no solamente la higiene diaria, sino también el cuidado bucal, ¿no? Que eso incluye muchas otras cosas. Y que aumentó. A ver, vayamos de lleno con esto. Bueno, habíamos hablado que los dentistas, los odontólogos, cobran, para que quede claro, 15 pesos la capita. 15 pesos. Me voy a atender. Ah, siendo de PAMI. Sí, siendo de PAMI. Yo voy, presento mi carnet de PAMI, me voy a atender. Sí. Cuando a fin de mes, a fin de mes le liquidan 15 pesos. 15 pesos que, como tienen una capita, más o menos están cobrando 10 mil pesos por el salario, como salario por ese... ¿Puedo interrumpir acá? ¿Puedo interrumpir acá? Sí, todo es tuyo. A ver, Cristian, cobran 15 pesos, que no te desdigo, es real, ¿sí? ¿Por qué se siguen quedando como prestador del PAMI? Porque no le queda otra. ¿Por qué el prestador del PAMI, cómo no le queda otra? A ver, explícamelo, ¿por qué? Bueno, yo te voy a explicar, porque es lo que me explicaban los odontólogos. Sí, ¿qué te explican? Me explicaban que cuando el PAMI les hizo firmar el acuerdo, mencionaban una resolución. En el acuerdo básico mencionaban una resolución. En la época de la hormiguita, de Ocaña, ¿sí? Y firmaron sin leer esa resolución. Cuando se encontraron y leyeron la resolución a la que evocaba el convenio, el convenio decía las multas que iban a tener por, a lo mejor, no prestación. Reciben, reciben. ¿Que lo van a castigar? Claro, tienen, sí, tienen multas impresionantes. ¿Por qué bajar con 15 pesos? Bueno, tienen, tienen, una, un pago, tienen que efectuar el pago a 30 días y a ellos el PAMI les da a 90. Es decir, no les queda otra que atender. A ver, para poder decirme en el cúmulo de afiliados, en la cantidad de cápita. ¿Y vos recién dijiste que le dan 10 mil pesos por mes? Más o menos. ¿Qué sería? La cápita. Para pertenecer. No, la atención del cliente. La cantidad de afiliados. Esto es lo que vale para el PAMI, el laboratorio, o sea, el armado de la dentadura postiza. Y el afiliado no paga. El afiliado no paga. ¿Aquiel qué es? Este es el de arriba y este es el de abajo. ¿Ve, Eduardo? ¿Y lo del medio? No, y el otro era otra dentadura. Este porque tenía los dos dientes acá. Entonces le hacen por la mitad. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Puedo sumar a varones? Sí. ¿Usted usa dentadura? No. Que quería decir algo de... No te veía en este bloque, Víctor. No apagas, así que me está aclaro. Escuchabas con atención lo que decía de los acuerdos con los médicos. Sí, yo lo que digo... A ver, yo digo lo siguiente. Yo entiendo que uno puede firmar algo, obviamente, sin leerlo, porque conviene, porque te dan 10 mil pesos por mes. Pero también hay manera de protestar. Y cuando hay manera de... Porque no quedan por años secuestrados. Cuando protestaron, lo echaron. Está bien, pero la pregunta está bien. Te echan, entiendo que vos como profesional... Hicieron paro y lo echaron. Pero vos como profesional, ya seas odontólogo, seas médico, seas abogado, seas arquitecto, podés elegir con quién trabajar y con quién no. Y en una situación antieconómica nadie va a trabajar. Aparte, porque vos lo sabés muy bien como abogado, los convenios, los acuerdos, también tienen un tiempo antes para rescindirlos y una de las partes... No, no, es igual. Y ahí es, la rescisión también. Acá somos profesionales independientes. Es decir, todos tenemos el derecho de elegir si trabajamos o no. Y a mí, si me resulta antieconómico, y esto lo hablo como profesional, yo no trabajo. Sí. Entonces, si yo tengo que trabajar... Y es lo que pasa para medio con la cabecera. Pero yo tengo que trabajar para no ganar plata o poner plata, y no, me quedo... O sea, busco otras alternativas. La pregunta es por qué se quedan. Hay dos respuestas. Uno, a ver, un trabajo solidario, si querés. Quiero ayudar a la gente de la tercera edad, que realmente lo necesite. Porque yo conozco muchos odontólogos, particularmente, que trabajan y muchos... Pero como parte de su trabajo. Tienen su consultorio particular, pero también... Y aparte, pero lo hacen como nosotros también lo podemos hacer, en forma, si querés... Solidaria. Solidaria. Y sin cobrarles. O cobrando nada, o cobrando nada, eso lo puedo entender. Y otros, si no, mirá, la verdad, digo que atiendo, no atiendo y me quedo con la plata. ¿Sabes por qué trabajan? ¿Por qué? Porque primero necesitan trabajar y son PAMI dependientes. Si no cobran del PAMI, trabajan con nada. Entonces, ante la nada, el poquito. Bien. ¿Me explico? Ante la nada, el poquito. Vayamos al cuidado de la boca. Va. ¿Sí? ¿Qué relevamiento hiciste? Va. Esto es fundamental para el pegado de la dentadura. ¿Está? Esto... ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo se usa? Se pone la dentadura, se pone la dentadura, un poco de esta pasta. Sí. Bien. Fíjense lo que sale. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Que este pomito dura 30 días. O sea, es para el mes. Es para el mes. Claro. Bien. Este pomito... ¿Todos los días se pone eso? Y cada... Cuando se te despega la dentadura. Ah, bueno, bueno. Por eso los jubilados, los adultos mayores, no pueden... Muchas veces los ves, y esto es triste verlo, que la dentadura se le hace tipo castañuela porque se ríen. No se rían porque es la verdad. No se rían porque es la verdad. ¿Qué es? ¿Qué falta de...? Porque falta... ¿Por qué? Falta el pegamento. Falta el pegamento porque la prótesis no se adhiere bien. ¿Por qué? Porque al no tener dentadura, las encías lo que hacen se debilitan. Entonces, no tienen poder de pegado o de encastre. Entonces, esto lo probé el PAMI. Esto lo probé el PAMI. La dentadura lo probé el PAMI. Desplacen esa dentadura dentro de tres años. Más o menos un promedio de tres años. Una por tres años. Por eso, muchos jubilados usan las dentaduras viejas y eso provoca problemas de masticar. Sí, sí, sí. Deficiencia en la masticación. Esta es la famosa pegatina, ¿no? La del pegamento. ¿Y esta qué? Es lo mismo, es lo mismo. Yo había comprado dos, porque a veces hay... Un mes. Un mes. Te alcanzo un mes, 100 pesitos. Pero hay que blanquear la dentadura. ¿Qué es? Bien. Este es el blanqueador, la efervescencia, que dura para 30 días. ¿Pero qué es un colbito? No, es una efervescente, una pastilla que se mete... ¿Cuántas trae eso? Esto trae 30. ¿El mes también? ¿Sabes lo que hacen los jubilados? La cortan a la mitad. Entonces se estiran. Claro, se estiran. Entonces ya la dentadura... A la mañana se pone... Claro, se la deja en agua toda la noche con la efervescente, esta. Bueno, esto lo que provoca es la limpieza. Claro, la limpieza. La limpieza. Pero fíjense, 90 pesos. Bueno, sí, sí es más. O sea, estamos hablando de 190 pesos entre los dos. Pero eso no es lo que paga el afiliado. No, si esto no tiene cobertura. Ah, esto no tiene nada de cobertura. No, esto no tiene cobertura. Esto no tiene cobertura. Esto no tiene cobertura. Son 200 pesos. Pero no debería ser... No debería ser un combo. Lo que vos necesitas más lo que necesitas para usarlo. Un cepillito de dientes, 30 pesos. 33 pesos, ojo, el más barato. Que esto te los pule, te los... Y un cepillo de dientes, ¿cuánto hay que reemplazarlo? Tres meses, me decían los jubilados. ¿Tres meses? Sí, claro, tres meses. Lo estiras mucho. Lo estiras mucho. Tres meses, me decían los jubilados. No, el cepillo de dientes. Cepillás varias veces por día. Y 65 pesos la caja de pasta de dientes. Es que esto no tiene cobertura. El cepillo de dientes no. No, el cepillo de dientes de la pasta, seguro que no sé por qué no tiene cobertura. No tiene, porque es un producto de beta libre. Claro, esto, cuanto menos... No importa si es un producto de beta libre. Acá podemos, ves, acá podemos. Llamado a la solidaridad. Autoridades, eso... Que cubran por lo menos el pegamento. Si te cubren la prótesis, te tienen que cubrir los elementos para que vos mantengas la prótesis. Ultradecivo. Y ¿sabes qué? A ver, vamos a simplificarlo. Por año, por jubilado, son 1.200 pesos más. Sí, redondida 1.500, ¿te gusta? Pero si le están... Estamos hablando de los medicamentos. Estas son las cuestiones que se calculan en rubros varios cuando se calcula la canasta básica, por ejemplo. En la parte de medicación, esto entra. A ver. ¿Qué más? A ver, a ver. Todo esto queda más, más, o sea, más o menos 300 pesos esto. Sí, el combito. El combito. 200 pesos más una... Y esto más o menos, ¿cuánto te puede dar? Esto sí te puede durar bastante porque lo usas poquito. Un mes y medio. Un mes y medio. Pero, a ver, esto, esto, para que más o menos tengan en cuenta... 300 pesos. Es el bono que le dieron a fin de... ahora, en noviembre, en marzo. O lo que te reintegran de... De IVA. De IVA. Por el uso de la tarjeta. Si lo usas. Sí. Tienes que ir a estas cadenas de farmacias grandes... Ahora, ¿vos me decís que eso dura 3 años? No, no dura 3 años. No. Eso es lo que, para mí, más o menos, equivale la reposición de la dentadura, de la prótesis. Porque si no, los odontólogos se me matan, ¿no? La prótesis odontológica, la prótesis dentaria. La dentadura postiza, más o menos, tiene una vida útil de 2 años. Igual que... ¿Y a qué edad, más o menos, uno tiene que empezar a...? Y no, a ver, no, pero esto es fuera de chiste. Porque todo esto no es nada de chistoso, esto es serio. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que, ante mayor pobreza, la pobreza se identifica en la boca. Cuanto más pobreza hay, menos dientes hay. Entonces, más pobre, menos dientes. Y eso lo vemos cada vez más. Y los adultos mayores, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es importante el cuidado de la boca? Porque no solo es por la vista. No solo... Sino porque tiene que alimentarse. No, no es lo estético. Los problemas de mala alimentación, que no pueden morder. Claro, no pueden ingerir determinados alimentos. Claro, se van construyendo las... ¿Tiene que haber determinados controles durante el año? Sí, a ver, vamos con los jubilados. Los odontólogos lo que dicen es que todo el armado de la dentadura de la prótesis les lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la revisión, la revisación para que la prótesis quede bien, y sobre todo la de abajo, que es la que más cuesta, tiene un montón de pruebas. Por ende, el costo que le sale al dentista, al odontólogo, es mucho mayor de lo que el Pagmi le paga. Bueno, lo real y concreto... Pero se queda. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué trabaja en algo que es antieconómico? Ah, viste. Y bueno. Me decía... Ojo, insisto, para mí son dos variables. O por solidaridad, que me parece bárbaro, y lo respeto, lo felicito. Cualquiera de hace. Y otro, bueno, mira, o no lo hace, o tiene un ingreso que dice... ¿Te acordás cuando yo te decía, las farmacias, perdón, las clínicas van a aceptar el nuevo convenio, allá a lo lejos, cuando las clínicas se le ponían todo el problema de que tenían que... el pago por cápita? Y yo te decía, para que te den una operación de catarata, ¿te van a hacer cada seis meses una? Bueno, más o menos están haciendo lo mismo. Estiran y ponen en lista de espera a los adultos mayores para acceder a la dentadura. Y eso es peligroso, porque detrás de eso está la salud de por medio. Y la realidad, y la realidad, lejos de defender a los odontólogos, porque ellos se pueden defender a sí mismos, yo lo que digo es que no se puede tener un costo de casi 400 pesos en la salud bucal y que nadie lo vea. Pues por eso coincido en lo que dice... Conociido en lo que decía Clara, punto número uno, si tenés una prótesis y tenés elementos para mantenerla, te la tienen que proveer. Si te proveen una cosa, te proveen la otra. Porque es como si teníamos una rueda sin los tornillos, no la podés usar. Es exactamente lo mismo. No nos podemos quedar con la situación de que los odontólogos ganan 15 pesos por prótesis. Hay que discutir algo mucho más profundo. Mucho más profundo. ¿Podemos dejar una imagen así de armonía para la despedida? ¿Cómo voy de viaje? La vengo remando y después se pelean en el final, entonces a la gente le queda la pelea. No, no se peleen. No vamos de viaje. Y no coincidamos en alguna... No significa que peleamos. No significa... Antes de dormir no se discute, ¿no? No, antes de dormir no se discute en fin de semana, no se discute nada. Nos vamos a Barcelona. No se discute. Se van a barcelona. Ahí estamos hablando. Es un anuncio. Ahí ya. ¿Barcelona? Estuvimos hablando de Barcelona. ¿Tiene cosquillitas en la panza? ¿Tiene cosquillitas en la panza? Así es y te va a cal. Son tremendos, son tremendos. Cristian, gracias por haber venido. Ahora se da a vos. Gracias, Clarita. A las 12 lo justo y necesario. Por supuesto. Con Espinel y todo el equipo. Por supuesto. El mejor programa de los adultos mayores. Con todos los temas de la seguridad social, entre ellos medicamentos. Ahí está. El mejor programa y el que mejor se ocupa de los adultos mayores. Usted de chiquito la veía ya, ¿sabes? No. No, yo he dado el intento. Mira, chiquito, ¿sí? Su papá, su mamá, los conozcan todos. No parecía que venía tan terrible este chico. Epa, epa. Esto es una declaración, ¿eh? No. Gracias, ¿eh? Un beso.